Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y corcheas. Hoy nos acompaña un personaje multifacético porque ha sido bailarín, cantante, escritor, actor. Creo que ha pasado por todas las artes. Es un ciudadano del mundo. Si bien es salteño a nacimiento, ha pasado por tantos lugares del mundo. Y si bien está asentado hoy en Francia, en varias oportunidades lo he escuchado decir que se considera un ciudadano ya del mundo por sus múltiples lugares por los que ha pasado. ¿Qué nos podés contar, Mario, hoy de nuestro invitado de esta noche? Voy a agregar a lo que dijiste, una parábola. A veces uno piensa de que aquellos artesanos del arte, que con el tiempo lo viste dieron en llamarse los artistas, que eran unos trashumantes que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de comarca en comarca, aprendieron y entregaron el difícil encantamiento de la persuasión, del entretenimiento y la pasión. Todo esto y más compone el universo de nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Filippini. ¿Qué tal, Miguelito? ¿Cómo estás vos allá en la Francia? Bueno, antes que nada saludarlos a los dos, al padre y al hijo. A ti, Mario, darte un abrazo profundo porque con vos tuve mucho más contacto que con tu querido fruto familiar. Porque nos hemos encontrado en conciertos de amigos que tenemos en común, como ese gran Raúl Luzi, que lo quiero tanto y que nos conocemos tanto. Y que vos sabés que hiciste tantas cosas con él porque hicieron, compusieron tanto juntos, que increíble. Ese binomio ahí es fantástico. Dicho esto, agradecerles primero la invitación a vuestro programa, que yo sé que es un programa de larga escucha y no me extraña con los talentos que tengo detrás haciendo la entrevista. Y otra cosa es mandarles salud cariñoso a todo vuestro público también desde aquí, desde Francia. Y como decía Hernán hace rato, que entre bambarinas no habíamos intercambiado algunas palabras. Sí, yo soy un ciudadano del mundo, es cierto, pero voy a contestarte con una frase que no es mía, sino de mi gran maestro Alejandro Jodorowsky, el chileno de oro, que decía, mi país son mis zapatos. ¿Me entiendes? Es una frase bellísima. Y el haber nacido en un lugar, es haber conectado con algún paisaje, que es el que llevo adentro, ¿no? Y yo no nací, te quiero corregir solamente, Hernancito, porque todo el mundo dice nacido en Salta. No, no sé que no sea nacido en Salta. Ahora soy un hijo, soy un hijo adoptivo de esa provincia que la llevo en el corazón. Pero yo soy nacido en Goya, es corriente. Fíjate por dónde me viene lo del litoral. Una vez me dijiste que era de Goya. El arraigo litoraleño lo llevo, porque mi madre es correntina, mi papá es correntino, una hermana mía es correntina, y una sola nació en Salta, en Orán, para ser más preciso, que es donde yo también hice mis primeros pasos como adolescente. En San Ramón de la Nueva Danca también la amo, porque ahí fueron mis primeras incursiones, inclusive en el folclore. Yo tocaba el bombo entonces, en la época, y éramos muy amigos con el que hoy son uno de los grupos legendarios ya en ese país, que se llaman Las Voces de Orán, junto con Federico Córdoba, Pintín Salazar, Pintín Salazar, bueno. Entonces yo vengo desde lejos, o sea que mis primeros pasos, mis primeras incursiones en la música en realidad y en el baile, yo se los debo mucho al norte de Argentina, es esencialmente. Miguelito, Miguel, ¿es el arte el que te llevó a ser un aventurero y transitar los más baleados con fines, o fue ser aventurero, el espíritu aventurero, el que te permitió crecer en esa multiplicidad artística que vos componés como persona? Mira, debo responderte con frases que me hubieran gustado que sean mías, con aforismos de otras personas. Esto viene de Vicente Huidobro, es una frase muy bella que decía cuando le preguntaban cómo se autodeterminaba, él le decía, yo no soy nada más que un pequeño animal metafísico lleno de congojas. Creo que ese animal metafísico lleno de congojas, para paliar mis congojas, he desarrollado institucionalmente varias facetas de mi vida que no sé, tampoco las busqué, vinieron solas. O sea que es natural en mi persona, en otros menos. Hay gente también en vídeo, por ejemplo, en vídeo solamente, digo así, hay gente que agarra cualquier instrumento y lo toca. Yo no soy muy dado a esas cosas de los instrumentos, toco la guitarra, porque la guitarra también es mi batón, mi batón, como decimos aquí, mi, mi, como, como se dice, bueno, mi apoyo. Tu amigo, tu amigo para apoyar tu música. Sí, es mi apoyo, es mi apoyo, es mi bastón, es mi báculo, esa palabra buscaba, es mi báculo, báculo, con el que ando por el mundo. Y bueno, siempre me apoyé en ella, aunque yo soy un guitarrista más intuitivo que de formación. Pero, bueno, me ha dado ese gran apoyo. Ella es mi compañera, ella es la que me sostiene moralmente. Por eso digo que en estos momentos que trato de tenerme en equilibrio en este salto cuántico una vez más y adaptarme a los nuevos cambios de paradigmas, la guitarra es un sustento para mí esencial y es un sustantivo, y es un verbo, y es todo para mí. Entonces, nada, decirte que si estoy desde aquí a la distancia, una vez pronuncié alguna frase que se me escapa de vez en cuando y dije, desde que me vinculé con el viento, mi vida se volvió una distancia insospechada. Creo que es eso, antes iba donde me llevaba el viento, ahora voy a donde me esperan mis amigos. Eso es la verdad. Ahí fue mi evolución en realidad del arte y todo esto, porque yo fui showman inclusive en España, que yo hice una linda carrera en España, y esto fue también una experiencia completamente inesperada, inesperada vamos a decir así, fue una de las facetas que desarrollé en mi vida, creo que es las ganas de sentirme querido por la gente y en busca de ese amor, de ese amor inmediato, de ese amor universal, a través de los aplausos, creo que lo necesitaba. No tuve una infancia muy fácil, pero tampoco es cuestión de ventilarla públicamente, porque no interesa a nadie, pero para decirte que soy un poco ese payaso que llevamos dentro y que hace reír, como el gran Garrit, cuando le dijo, yo soy Garrit, cambiadme la receta, yo creo que también soy ese gran Garrit que llevo adentro, cada uno llevamos un Garrit adentro, y me gusta hacer reír a la gente, porque en el fondo, no amo mucho llorar, entonces creo que es un intercambio afectivo el que yo tengo con la gente, y si me preguntaran de toda la faceta, ¿cuál es la que más aprecio? La que más me abre el corazón es hacer reír, sinceramente, hacer reír a la gente. ¿Por qué sos músico? Soy músico, soy un músico, porque la música no es lo que hago, sino lo que soy, he nacido músico, no me he inventado músico, no he creado nada, la música fluye en mí, como algo natural, como fluye en mi paisaje, donde nací, y es como un río, que fluye y que se lleva, o trae todo lo que sale de adentro, lo más espontáneo mío, lo más natural, lo más, ¿cómo te diría yo? lo menos manipulado, lo naturalmente mío, es ese río llamado música, entonces que la música además creo que es la única cosa que no se ha desvirtuado en este mundo, porque guarda esa energía que sospecho que es divina, esto es una apreciación muy mía, vas a ver que la música siempre, en todos los tiempos, se mantuvo ahí, puede cambiar de nota, puede cambiar de tonalidad, puede darle un énfasis diferente, y puede ser romántica, como puede ser folclórica, pero ella siempre está ahí, y siempre guarda ese carácter tan profundo, y tan natural en ella, y tan lúdico, y tan erudito, entonces me parece que la música es lo más espontáneo y genuino, que tenemos en el mundo, decía Voltaire con mucho acierto, este mundo sin música sería un error. ¿Y qué nos puedes regalar de tu música? Para compartir con el público. Mirá, primero, no habíamos programado exactamente, ¿qué íbamos a hacer hoy? Pero vos sabés que, me gustaría empezar, si se puede, con una experiencia linda que tuve justamente, no solamente musical, sino afectiva, porque un día me dijo mi querido Raúl Luzi, vos sabés que necesito que le pongas la voz a un chavamede de un amigo mío, fue por ahí que yo conocí a tu padre, fue por ahí que yo conocí a tu padre, entonces yo sabía que tu padre era un gran, también, escritor, compositor, y todo, está bien en su nombre multifacético, y acepté, pero acepté, cariñosamente y espontáneamente, accedí a esa invitación, tan generosa de mi amigo Luzi, y me gustaría empezar, si fuera posible, si lo tenés a mano, con ese tema, que, donde me atreví a ponerle la voz, a una letra de tu padre, y a una música de mi querido, de nuestro querido Raúl Luzi, si lo tenés a mano, me gustaría empezar con eso, abrir un poco el fuego con eso, y después le haría algo yo, en mi guitarra, desde aquí, lo vamos a compartir, en la mitad del programa, que lo tenemos programado, para después del corte, por eso, te pedíamos a vos, que era lo que podías cantarle, y enseñarle a nuestros oyentes, un poco de tu música, y después, después en la mitad del programa, vamos a compartir muchacha, que es el tema que grabaste, mira, yo compongo, de todo eso, un poco ecléctico, en la manera de componer, porque tengo compuestas, hasta sevillanas, como merengue, como salsa, como gipsy, porque yo hice también, incursioné, en la música gipsy, por los gipsy kini, y entre otros grupos, que yo formé parte, porque también fui, un cantante, en un momento dado, el cantante, y el guitarrón, del grupo de Raúl Barbosa, en el año 87, cuando Raúl Barbosa, la corononista Raúl Barbosa, exactamente, famosa, la famosa corononista Raúl Barbosa, exactamente, que es una, es una leyenda viva Raúl, es un gran amigo, al quien le guardo, una enorme admiración, y haber, y haber compartido, haber compartido, su sabiduría, y su manera, de engrandecer, la música nuestra folclórica, para mí fue, un enriquecimiento, personal, muy grande, y también, lo debo, lo debo, lo debo apuntar, lo debo apuntar, en esta cita, que tengo con ustedes, entonces, fui en un momento dado, al cantante, y el guitarrón, porque había una guitarra, que era, brillante, guitarrista, uruguayo, que espero acordarme su nombre, pero queda muy feo, cuando uno no se acuerda, el nombre, y después, había un artista, Lincoln Almada, y después estaba, el Chocho Ruiz, en la guitarra, y Ciro Pera, también, en un momento dado, hizo parte del grupo, bueno, esa es una de las satisfacciones, que me dio la vida, entonces, rozarme con gente, verdaderamente, grande, dentro de, de nuestra música, folclórica, y yo, te decía, compuso de todo, pero sabes que, por ejemplo, hay un soneto, que yo no lo canto nunca, es la primera vez, que lo voy a hacer, inclusive aquí, porque lo mismo, como puso una tonada, como puso un chamamé, tengo cosas, pero esta es la primera vez, que lo voy a hacer, y lo quiero estrenar con ustedes, es un soneto, se llama, A la mujer, a ver si les gusta, a ver, A la mujer, a ver, A la mujer, 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 Existirás por siempre mientras llueva Y es del alba mi forma de quererte Como la lluvia te siento sola y nueva Sin duda sobre ti como la muerte Yo sé que la mirada me respira Cuando en los días voy a conocerte Y no es cansancio lo que en mí se advierte Si no mi alma que al oír te mira No te recuerdo nunca Te conozco, serás raíces Y en el nube, ni de nubes, ni de nubes Como un puerto Un puerto Como un puerto LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Muy bueno Miguel, vos sabés que estabas pensando mientras cantás, vos tenés un gran amigo que le tendrías que decir, ¿por qué no hacemos un dúo con él? Te estoy hablando porque es un tema para los dos, te estoy hablando de Tito Cava, ¿no es un tema para vos y Tito? Sí, Tito, otro, otro, otra leyenda. ¿Es verdad lo que digo? ¿No es un tema para los dos juntos? Puede ser, sí, puede ser, fíjate que uno no lo calculo de esa manera, pero las cosas salen así espontáneamente como ahora, porque viste una proposición con otro cantante, uno no la calcula, pero en un momento, ché, mirá, este tema me gusta, podríamos hacerlo juntos, o podrías hacerlo con X persona, ¿no? Pero, este, me hace, me da mucho gusto que me digas que podía ser un dúo con Tito, que es un hombre que, fundamentalmente, que no quiero tanto, y que es un poco, es un poco también, este, hace parte de mi historia, de mi historia de artista, porque con Tito nos conocemos hace 30 años. Claro. Sí, yo trabajé mismo con Nito, porque yo, este, en Saló, en Tarragona, yo tuve una discoteca, que se llamaba Tamarindo, y al que yo invitaba a grandes artistas, porque yo entonces tenía mi nombre en España, yo podía invitar, darme el lujo de invitar a un artista conocido a mí, y entre esos estaba Nito, el Nito, Nito, Nito Cabá, que es el hermano de Tito. De Tito. Sí, que vivía ahí en Saló también, donde yo estaba, y bueno, y él también trabajábamos mucho juntos, o sea que siempre estuve vinculado con Tito, y entonces Tito estaba en Barcelona, nos veíamos mucho en Barcelona, este, pero es una amistad que dura a través del tiempo, que no se desmiente, y que es una vista muy sana, muy linda, muy profunda, porque Tito es un tipo así, es muy genuino, o te da la amistad o no te la da, pero si te la da, te la da de corazón, y sin monturas, como digo yo, ¿me entendés? A cara linda, y por eso es un personaje, una persona, y un ser humano que admiro muchísimo. Bueno, me alegro. Bueno, vos hablabas del viento, y en esa parábola del viento, el viento es, a su vez, no solo música, sino que además es danzarín. ¿Cómo fue que comenzó esa carrera de viento tuya de ser un danzarín? Bueno, esto empieza en España, fíjate, me hiciste acordar una cosa muy linda, Mario, una obra que hicimos en el Teatro San Martín con el Valle Salta, el que fue uno de los primeros integrantes, dirigido por Hugo Jiménez y Marina, una obra de un grande, un gran poeta y escritor nuestro del norte, se llama Don Juan Carlos Dávalo, que se llama El Viento Blanco. El Viento Blanco. Una de las grandes obras de él. Y esa lo hicimos en el Teatro San Martín, justamente con él estaba, estaba también Dino Salud, si me acuerdo, en la música, y Domingo Cura en la percusión, fíjate lo que era. Qué personajes, qué personajes. Una selección. Fíjate lo que era. Un bandoneón de la Gran Siete y un profesionista, ¿qué debía hablar? Yo tuve la suerte, tuve la vida, me dio esa oportunidad de codearme sin querer con gente enorme con la que yo aprendí, porque desgraciadamente el talento no es contagioso, no me hubiera agarrado. No te hagas el humilde, Miguel. No, no hago lo mío, hago lo mío, destilo lo mío, dentro de lo mío, pero es juntarse con esos talentos. Yo fui muy amigo de Paco de Lucía, yo fui muy amigo, fuimos amigos, no es que conocíamos, no éramos con Paco amigos. Yo estuve mismo en Cancún, en su casa, en la playa donde desgraciadamente él pasó sus últimos minutos. En esa playa conozco porque con él nos paseábamos en la playa. Tuve la suerte. ¿Conociste a Camarón de la Isla? Lo conocí personalmente. Yo no tenía la amistad con Camarón, pero nos conocíamos personalmente, porque en el lugar donde yo trabajaba, nocturno, que era en aquella época de gloria, de esta ciudad maravillosa que es París, que creo que te gusta mucho también a ti. Bueno, él venía mucho con Paco de Lucía. Venían cuando venían a París, venían directamente a la casa donde yo trabajaba, que se llamaba la Casa Pepe, que era una casa española, que es una casa legendaria también, emblemática, aquí en París, que se conoce hasta en Japón. Yo estuve sorprendido que en Japón la conocieran. Y ahí venían todos los grandes. Y no sé por qué esa casa tenía un encanto especial. Estaba en el barrio latino. Y está, y está todavía, y está todavía con otros dueños. Y entonces el Camarón venía, venía, venía conjunto. Y bueno, y él era muy, muy, así, éramos muy, con él no éramos amigos, pero nos juntábamos siempre. Después a tocar y a cantar, él era, él como Paco de Lucía es gente muy humilde y talentosa a la vez, bueno, el talento y la humildad de los grandes, ¿no? Y nos salíamos juntar, nos solíamos juntar así y aprovechar de esos dos virtuosos, de esos dos talentos, de esos dos valores enormes de la música flamenca. Porque yo te digo una cosa, el flamenco, amo, amo el flamenco, y lo amo con toda mi alma. Que además tuve la suerte de tener amigos, como Pan Sequito, que era un gran especialista de los tiendos. Porque el flamenco, para amarlo, hay que, no solamente sentirlo, hay que conocerlo, porque la persona que no lo conoce dice, che, pero parece todo igual, ¿no, querido? No es igual. Hay una variedad policromática de ritmo impresionante. El flamenco es una riqueza. Y yo amo el flamenco, te digo, he vivido, mis ocho años que viví en España, me empapé mucho del flamenco, ¿no? Esto es... Te quería decir una cosa, lo que yo pienso del flamenco, ¿no? Respecto a la letra y a lo que dice la gente. Creo que es la única forma poética, compositiva del canto, que es poesía pura, porque ama la palabra. La palabra echa voz. El cantador no canta el tema. El tema puede ser hasta baladí, parecía. Pero puesto en la voz, adquiere un valor la palabra, como no lo alcanza ningún tipo de música ni de canciones que hagan al quehacer de cantantes. Para mí lo mayor es la poesía del canto. Mira, me alegra que toques ese tema, Mario. ¿Sabes por qué? No te olvidé para nada, mi querido Hernán. Dirijo a tu padre, pero te tengo en la retina. Me alegra mucho que hagas este tipo de apreciación. Te digo por qué. No tengo nada contra la gente que hace letras y hace canciones. No tengo nada contra eso, sinceramente. Pero se ha perdido, no sé si estarás de acuerdo conmigo, se ha perdido mucho la poesía, sobre todo en la música folclórica. ¿Entendés? Yo fui íntimo amigo, porque éramos del mismo barrio en Salta, de Ariel Petrocelli. Y Ariel Petrocelli fue uno de los poetas que se adelantó a esta época, sinceramente. ¿Entendés? Hay una samba de él que se llama Samba en Ti, ¿entendés? Después el Antigal, después tantas otras cosas que tiene bellísimas. Con Daniel Toro tiene unos temas... Lo que hicieron los dos es impresionante. Es impresionante, el Antigal entre ellos, ¿no? Como un pedazo de amor Que lo dice a la calle en largo silván Va el solitario a beber En su vino su noche oscura de amor Dice que ayer por un hombre fue al amor Pero volvió sueño y cruz de soledad En su piel los días de mar A morir de soledad Sin saber que morirás Solitario y sin amor Es uno de los temas Uno de los temas del solitario, sí Pero hay poesía A mí me gusta lo que vos haces Porque vos haces poesía ¿Entendés? Yo no tengo la pretensión Tampoco de ubicarme En los primeros planos de la poesía argentina Pero yo soy más bien poeta Que letrista ¿Me entendés? Miguel, ¿te puedo pedir un favor? Tenemos que ir a un corte Porque lo viste en la radio Es así Y después seguimos charlando Todo lo que queramos No me dejes hablar Porque yo soy un charlatán Vamos a hacer una pequeña pausa En un ratito más volvemos Seguimos conversando con Miguel Filippini Nos vemos en unos segunditos Dale Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800 227 258 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 Me meto en el mundo de los balanceados Si tenés gato Ya te voy adelantando Que All Primes Una de las marcas más conocidas De alimentos balanceados Lanzó al mercado Su línea de proteínas Noveles para gatos Y con este anuncio Suma a su porfolio Una variedad Que aporta nutrición Con un correcto Equilibrio Entre el nivel La calidad Y el origen de proteínas Es así como te lo cuentan Los chicos de All Primes Bueno Y hay muchas campañas Para perros Como la mascota De la cuarentena Muchas marcas apuntan A los animales A los perros Pero bueno En este caso All Primes Va con proteínas Noveles para gatos Y bueno Ya estás avisado Si tenés gato Si sos fanático De las gatos Si estás necesitando Alimento Bueno Ahí tenés All Primes Con su nuevo producto Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas de medicina prepaga 0800-227258 Ssssalud.com.ar RNMP 1336 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254-254-2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar De canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri Conectate con nosotros Muchacha Cuando nos besamos Bajo el viejo tala Que echaba el follaje Sobre el ibicui Tus ojos De mirada clara Dibujaban de ellos El deseo ansioso De estar junto a mí La tarde Caía en tus pechos Desnudos y manso Con brisas de azar Y es cuando te amé Cuando te amé Escuchamos, muchacha Tema Del poeta Mario Dobri Que en la versión Que cantaba Miguel Filippini ¿Qué recordás de la grabación De este tema? Bueno, mira Esto fue una cosa Completamente Inesperada 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 porque De un día Para otro Nos habíamos reunido Inclusive En la casa De un gran amigo Guillermito Alvarado En Palermo Y nos habíamos juntado Con los tenores Del tango También amigos De mucho Y mucho tiempo No solamente Estaba Raúl Lucy Que es uno De mis grandes amigos Con el que compartí cosas Cuando jóvenes También No voy a dar detalles Pero este No te olvides Que yo En el año 70 No se olviden Perdón Hablo en pluras Este No quiero no ser Este Mal educado Este En el año 70 Yo Trabajé durante Tres años Este Con los Con los Con los nenes Como 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 De leche Este No, que en Sola No estaba ahí No sé si lo conocen Este A ustedes Este A Atilio Stamponi ¿Quién es? Un par de muchachos Un par de muchachos Que están aprendiendo José Vaso Enrico Mario Franchini Nada Al Solís Graciela Susana Este Jorge Durán Este Pichuco Por supuesto Fíjate El Pichu Mira Bueno Yo era del Ballet Stable De la casa Porque entonces Era solamente Bailarín Yo no me dedicaba A la canción Era del Ballet Stable Dirigido por Mario Machaco Y Norma Re Que era la verdadera Mujer del Chúcar Porque todo el mundo Cree que era Norma Viola No La mujer La compañera del Chúcar La llamaba Norma Re La gran amiga Hermosa Que desgraciadamente También se nos fue Pero que es Fruto de ese Encuentro Nació una linda Hermosa niña Que se llama Amancay Además un nombre Muy 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 Hermosa Muy Autóctono Autóctono Este Pensé que Hablándote Estábamos hablando De tango ¿No? Sí Fíjate Y bueno Y después Los grandes poetas Los grandes poetas Mientras del tango ¿No? Los grandes poetas Para que Por nombrar algunos Atulio Castillo Menos Man Este Y tanto Y tanto Y tantos otros Este Que Siempre guardó El tango Este Este lado Este Y esta fase poética Que es el que sigue Este Cautivándome ¿Me entendés? Yo lo mamé al tango Lo mamé noche por noche Cuando yo le decía Este Por ejemplo Al polaco Ah Estaba Rubén Juárez Que no me olvide Por favor Un amigazo Amigazo Desgraciadamente Desaparecido También Acabado de llegar de México Así muy Muy fino Muy circo Así Su trajecito Cruzado Blanco Y cantado Dandy A vos Te llaman los que no te conocieron Cuando entonces Eras bacán ¿Me entendés? Y después tenías Este pasional ¿No? Que era uno de los temas Unos caballitos de batalla De Rubén Con esa gente Con esa gente Pude compartir Noches De Bohemia Después de eso ¿Qué le puedo pedir a la vida? Si yo le agradezco a la vida Todo lo que me dio Porque yo le debo más a ella De lo que ella me debe a mí Está claro ¿Me entendés? Entonces ¿Cómo no me No me llevar el tango En las venas Si lo he compartido con Con genio Con genio Con genio No tengo ahí ¿Me entendés? Pero has caminado Desde corriente A Salta Y has mamado Realmente Con toda la gente Que hemos Pasado por acá El folclor El folclor Folclor O sea Ese folclor De base Que ha dado Sustancia A esta música A la música folclórica nuestra Y lo mismo es el tango Pero de pronto Te vimos Incursiones En Sudáfrica ¿No? Y además Preso Preso político En Angola Bueno Estas son Son anécdotas Que dan Gracias Y ha pasado Con todo esto A ver Primero Primero Decir Perdona Perdóname Que te haya cortado Perdóname No, no Está bien Este El surco Que has trazado Pasando Porque te he escuchado Que hiciste escenario Con Frankie Lane ¿Puede ser? O estoy mintiendo No, no, no ¿Con José Ferenciano? Te voy a explicar Cómo fue esto Te voy a explicar Cómo fue esto Esto en realidad Esto nace Justamente nace En el trotuar De Buenos Aires Una noche Este Buenas noches Una noche Como tantas Llega Este gran bailarina Argentino Nelson Ávila Que era Nélida Y Nelson El dúo De Tango Argentino Un gran amigo Excelente profesional Al que admiro mucho Siempre dije Que fue él El que me sacó De Argentina Él me dice No Fueron las circunstancias Pero es así Él fue el que Me hizo la invitación Y me dijo Mira Miguel Tenemos Hay un contrato Hay un contrato A Sudáfrica No sé si Si quieres venir Con nosotros Pero hay que ir En trío Nada más Como Nélida No puede venir Va a venir Mercedes Mi mujer Y serías Vos Mi mujer Y yo Naturalmente Que con la ansia De aventura Que yo tenía A los 20 años No esperé Tres minutos Para decirle Para darle Mi sí Afirmativo Por supuesto Y atravesé el Atlántico Donde después Ya no volví más Fue mi primer Y gran viaje Y el que me El que me trajo A Europa también Entonces En ese En ese show En ese espectáculo Que se llamaba South American Show Estaba ante otro Porque eso Se ha ido incorporando Después Este Primero Los primeros Que fuimos Este Que era el trío De Nelson De Nelson Ávila Y yo Este Pero En el grupo Iban Gente como Astruc y Alberto La famosa Cantante Brasileira Luego Se incorporó En el En el primer En el primer tiempo Pero luego Se incorporó José Feliciano Allá Y después Estaba Pétula Clar También ¿Entendés? Fue la segunda Parte De la De la De la Turné La primera Parte Iba Después Iba un gran Cantante Paraguayo No quiero olvidarme Ninguno Porque no quiero Quedar mal Alberto De Luque Que acaba También De desaparecer Hace unos días Alberto De Luque Y los amigos Un grupo Que armonizaba Y orquestaba Y arreglaba El hijo De Sabino No sé si te acuerdas Sabino El maestro Sabino Que tocaba el piano Canal 13 Que era Canal 11 Un nombre así Muy grande Espectacular Su hijo Que era Se llamaba Miguel Y se llama creo Él armonizaba Ese grupo Era un grupo Fantástico Alberto De Luque Y los amigos Fue él Y en esa gira Que conocí Este puñado De maravillas De gente Y fue Gracias a esa gira También Que una de las Grandes anécdotas Mías Históricas Anécdotas Mías Que te la voy a contar Ahora Que no sé Si te la conté Yo tenía un gran Ídolo En esa época Que era Peter Seller El de la pantera Pero entonces Una vez que estuvimos Ahí en Sudáfrica Me dice Una noche Alberto De Luque Me dice Mira Miguel Agarra tu boleadora Y venite No vamos a ir Todo el grupo Pero estamos invitados A la casa De Christian Bernard Christian Bernard Es el doctor Que hizo El primer Que se conoce Como el Que hizo El primer Trasplante De corazones El mundo No me diga Le digo Que bárbaro Vamos a conocer Este tipo Que increíble Si vamos ahí Entonces Cuando entramos A la casa De Christian Bernard Que era en Keptown Ciudad del Cabo Era una noche Maravillosa Había un montón De gente Amigos de él Y todo eso Entonces me dice Chile El que está En el fondo Tiene la cara Pero clavada De Peter Seller Parece que estuviera él Y me dice Es Peter Seller Bueno Sabes Que me empezó A temblar Todo Sabes Que me agarró Como taquicardia Yo que sé No puede ser Estoy delante De mi ídolo Peter Seller No puede ser Creo No sé si te mostré Fotos de él Pero si no Te las había mostrado Hay fotos tuyas Ya has visto Es Mirá Ese fue un encuentro Para mí Mágico Un encuentro Único Irrepetible Sobre todo Porque era mi ídolo ¿No? A lo mejor me hubiera Encontrado con otra persona Y digo Ah mira Estuve con fulano No Era mi ídolo Adoraba Y de ahí me viene La comicidad mía De ahí viene el humor Mío Esa manera de hacer humor De él Me encantaba ¿No? Entonces Un poco inspirado Por él también Y otros Y otros cómicos Como naturalmente Jerry Lewis Que también conocí Lo conocí en Sudáfrica A Roger Lewis Porque estaba actuando En el hotel Donde parábamos nosotros Nosotros En Samson Ocher También tuve La suerte De conocerlo personalmente O sea que De anécdotas Tengo para contarte Millones Pero no quisiera olvidarme De una cosa Porque antes de salir A la Argentina Mi madre Mi madre Que en paz descanse Mi madre fue Una gran cantante Conocida en Argentina Se llamaba la criollita Mi madre cantaba Con el Con el trío Rizopatrón Y en esa época No se utilizaba Micrófono Mi madre tenía Un bazarón impresionante No en todas partes Había micrófonos Para cantar Mi madre Yo creo Que como dicen Los españoles De casta Le viene al galgo Nosotros decimos De tal palo De tal astilla Yo creo que me viene También de ahí La vena musical La vena de mi madre La vena de cantante Mi madre fue una gran cantante No quiero olvidarme de ella Porque de alguna manera Este Ella Ella está En cada momento De mi vida Como lo está Mi padre también En otra En otra En otra dimensión Mi padre era Un poco más estricto Porque mi padre Era militar Era gendarme Así que Entonces los puedo comparar Cada uno En su elemento Y que valen Por lo que son Digo por la sensibilidad Artística Viene Creo que de la parte De mi madre Estoy seguro que sí Pero la anécdota Muy linda Era que la noche Que yo me iba Y que me Vestejaban ahí En el año 14 La despedida Vino mi madre Por la primera vez A Buenos Aires A verme Porque ella no subía A los aviones Era la primera vez Que tomaba un avión Y esa noche Le dije A Goyeneche Vos sabés Polaco Esta noche está mi madre Que te quiere Que te idolatra Y va a estar esta noche ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama? Lo llama ñata Ñata Filipina Déjame Entonces cuando debemos Subir al escenario Le digo No te olvides De la ñata No hermano Y subió Y él le dijo Eso es la cosa más linda Porque mi madre Se acordó toda la vida Dice Yo sé que esta noche En la despedida Que le hacemos aquí Uno de los bailarines De Caño XIV Y Miguelito Que se nos va Su mamá Esta noche Entre el público Y a ella Le quiero dedicar Este tag ¿Vos sabés Lo que fue eso? ¿Sabés lo que fue eso? Mario Para mí Uno de los regalos Más grandes Que me dio la vida Es uno de los regalos Más grandes Esas cosas Esas cosas Son las que me voy a llevar Al otro lado No me voy a llevar A otra cosa Me voy a llevar A los amigos Yo dije Vine a este mundo A sumar amigos Y no más nada Mis fortunas Son mis amigos Eso está claro Y otra de las anécdotas Que no quiero dejar De acordarme Porque sería ingrato Si no Las recordar aquí Con ustedes Y gracias por la paciencia Que tienen En soportarme Esta balanza De palabrerío Seguir Seguir Miguelito No pares Vos sabés que no Es la angustia Y la ansiedad Que ha tenido Tanto de hablar Con ustedes Y desahogarme De todas estas cosas Que uno las lleva dentro Uno tiene ganas De compartirlas Con toda la gente Que uno ama Que quiere Y que admira Y eso es lo que me pasa hoy Estoy por eso Estoy un poco así Eufórico ¿No? Eufórico Partes ¿Qué tema Nos puedes regalar Para el final del programa? Mirá Yo al final del programa Se los voy a dejar a ustedes Un tema Que está grabado Ya creo que Creo no sé Si lo escucharon o no Que se llama Noche de Buenos Aires Noche de Buenos Aires Muy bueno Noche de Buenos Aires Que es música Y letra mía Y justamente ahí Lo que hablábamos De poesía Ese tema Es la poesía No es solamente letra Sino hay muchas metáforas En ese poesía Muchas metáforas Y muy lindo Porque Buenos Aires Me dio Esa gran abertura al mundo Me la dio Buenos Aires Que duda cabe Que a Buenos Aires Le debo también Poco y mucho De lo que soy Porque la abertura al mundo Me la dio Buenos Aires Y decía yo Que no quería irme Sin contar la última Anécdota Que es muy valiosa para mí Por el contenido Emotivo Emocional Y sentimental Que lleva Mi padre Que era Hinchas fanáticos De Raúl Barbosa Me decía ¿Vos qué vas a conocer a Barbosa? ¿Vos te mandás la par? ¿De qué lo vas a conocer? Papá y amigo ¿Qué dejaste de joder? No me cabe Bueno Entonces Un día Después de 20 años Que no nos veíamos Con Barbosa Lo cruzo en la avenida Corriente Porque yo fui Animador del Palo Borracho A los 20 años Fui el animador Más joven de Buenos Aires Yo era el presentador Del Palo Borracho Cuando estaba En Juncal y Callao Después pasó a Corriente Ahí fue cuando yo Me desvinculé Del Palo Borracho Y entré a Caño 14 Esto es una acotación Al margen Entonces le encuentro A Barbosa Ahí le digo Barbosa ¿Qué tal? No sé si te acordás de mí Y me dice Mirá No sé si me acordás Yo iba con el Vale Salta ¿Te acordás que íbamos de gira? Junto con Rimoldi Fraga Junto con Margarita Palacio Con que lo parás Uy mirá 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 Esperame un poco Voy al banco Bueno Me llevó a su casa Tomaba una mate Le dije Mirá Barbosa Mirá Raúl Debía pedir un favor enorme Mi papá está muy mal Mi papá Casi que se está muriendo Está con un pulmotor Porque papá tenía Unos problemas De fisema pulmonar Por el tabaco Y papá no podía caminar Entonces tenía Un oxígeno permanente Entonces le dije Mirá Yo te pago el viaje Todo lo que sea A Salta Pero Quiero que mi papá te vea Porque nunca me creyó Que soy amigo tú Entonces me dijo Muy generosamente Barbosa Y esto lo remarco siempre Al que le debo Ese gran favor Y no voy a La vida no me va a alcanzar Para agradecérselo Me dijo Mirá Miguel Tengo que ir a Mendoza Y de Mendoza Te prometo Que hago un hueco Y voy a Salta Y no tenés que pagarme nada Esto Solamente lo hace Una persona noble Y genuina Y auténtica Como es Raúl Barbosa Por eso Yo tengo que dejarlo claro Aparece Raúl Barbosa A Salta Era el cumpleaños De mi padre Yo invito a toda la prensa Porque claro También soy un poquito conocido Vamos a ser un poquito Egocéntricos En Salta Hay que darle Hay que darle De comer también Al ego De vez en cuando Sin dejar que nos aplaste Porque es muy feo Como decía Miguel Yo creo que era Miguel de Unamuro Que decía Yo hablo de mí Porque es el hombre Al que más cerca tengo Es eso Es eso Es eso lo que me pasa Además Te digo una cosa Hay una definición Muy bella De López de Vega Que dice La amistad Es el alma De las almas Creo en esto Profundamente La muestra La muestra La muestra de amistad Para mí es mucho Mucho más fuerte Que cualquier otra cosa Bueno A brevio Raúl llegó No le dije nada A papá Invité a la prensa Invité a los vecinos Esa casa estaba llena De todo Y papá Le digo Mira Te quería hacer un regalo No va a ser Este material Pero sí Un regalo Este afectuoso Este inmaterial Pero lleno de amor Entonces Cuando dije esto Entra Raúl Tocando Vos sabés que papá Lo mira Y esto lo cuenta Raúl Esto también lo contó Raúl Porque es así Tú como Un electo shock Papá Que no podía respirar Escúchame bien Este Mario Lo que te digo Escúchame Hernán Papá que no podía respirar Cuando lo vio a Barbosa Que entró así Que sí Se quitó la máscara Así Se arrancó la máscara Literalmente Sacó a mi madre Salió a bailar Un hombre que estaba Casi en la agonía Viste lo que es La parte mental del hombre O sea que tiene Fue el electo shock Y vos sabés Mismo Raúl lo cuenta Muchas veces Yo no puedo creer Que yo haya dado Esta energía Ese hombre Que apenas se sostenía Mi padre era un alma En pena en ese momento Y gracias a él Escribo Mi primer libro A mi hermana Que murieron Con no sé Día de diferencia Mi primer libro Que se llama El penúltimo gallo Humildemente lo digo así Porque fue La primera edición Que yo hice En último reino En un apartado Que se llama La lámpara errante En Buenos Aires Ahí me saqué Mi primer librito Y nace de ahí De la muerte De mi padre Y de ese Y de ese momento Que yo diría Histórico Para mí De esa efusividad De mi padre De levantarse De pronto Y olvidarse Que estaba enfermo Creo que para mí Es un casi milagroso Y bueno Es una anécdota Que no quería Irme De este programa Sin dejársela A usted Y a toda la gente Que los escucha Muchísima Realmente Vos sabés Que estuve tratando De encontrar El libro De poemas tuyos Pero me fue Imposible Te diría yo Mucho espectacular Está muy agotado Debes haber agotado Un montón Déjame ser espectulante No Está agotado Tengo que sacar Otra edición Mario No Sabés que pasa Fue una corta edición Yo no la Yo no la La casa Desgraciadamente Cerró No se reeditó Ese libro Pero te puedo enviar Una copia Con mucho cariño Me gustaría Que me envies Una copia Por email Lo viste Que se envía Por favor Porque me gustaría Tenerlo La verdad Es Sos un cofre De No solo de anécdotas Un cofre de vida Porque realmente Lo tuyo Es vivencial Eso No es una anécdota No es Estuve con alguien No estuviste Con alguien Vos sos Alguien Vos sos Ese alguien Realmente Es muy poderoso Tu mensaje Por lo menos Así lo siento Bueno ¿Qué nos podés Regalar ahora De tu canto? Lo que me dijiste El tango Ese tan bello Que te he escuchado Sí Bueno El tango Creo que lo escuchaste Mario Bueno Noche de Buenos Aires Es un homenaje A esa maravillosa A esa maravillosa ciudad Que para mí Es como un dios Con los brazos abiertos Así la describo Este Y bueno Que naturalmente No la voy a cantar Yo con mi guitarra Porque sería Muy paupérrima La prestación Ya que lo tengo Al lado Con una hermosa Orquesta Dirigida por mi querido Y amigo Gustavo Gancedo Que hoy por hoy Es el director Del ensamble De música ciudadana De la ciudad de Córdoba Entonces Prefiero 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 Que la escuchen Este Orquestada ya Porque Creo que tiene Mucho más Tiene mucho más Este Alcance ¿Eh? Tiene Y este Mucho más trascendente También así Porque con un apoyo Con un apoyo musical Este Soberbio Uno parece También más Soberbio ¿No? Entonces Me gustaría Que la escucharan Así ya arreglada Y este Y no No irme sin agradecer A los dos Ese terrible Ese terrible gesto De amabilidad Que tuvieron En invitarme Este Porque Tampoco soy Ser tan importante Para que se me hagan Tantos Elogios No para nada Creo que Soy Soy lo que soy Este Y Y lo que Y lo que he recogido De todas mis vivencias Soy el resultado Soy el resultado De todas mis vivencias Soy un hombre circunstancial De tiempo Soy un adverbio De tiempo Y naturalmente Soy un existencialista A muerte Como lo es el tango Como lo es el folclore Como somos todos Y creo que Tengo mucho De De Paul Sartre Del existencialismo De Paul ¿Eh? Antes de que nos Vayamos Me quedaba Una pregunta Vos contabas Que en el En los 70 Estabas con Goyeneche Y con todos Los músicos De tango Que nombraste En el 75 Te fuiste a Portugal ¿Por qué te fuiste? Ah Mirá vos Me estaba olvidando Una cosa Muy importante Venida tu pregunta Hernán Gracias Es muy pertinente Porque en el 75 Yo me fui A Portugal Con el ballet De Violeta Montenegro Una de las grandes Vedetas nuestras Del Maipo Violeta Montenegro Y Fernando Reina Que era su marido Ella me invita Yo estaba En En Madrid Estaba en Madrid Yo bailando En el espectáculo De Éter y Gogo Rojo En el Lido de Madrid No de París En el Lido de Madrid Y ahí Conozco A Violeta Montenegro Y ella me invita Como yo hacía Boreadoras todavía Porque también hice Boreadoras Me tocó Además La Boreadora Yo soy muy ingrato No hablando de ellas Porque ellas me dieron De comer mucho tiempo Ellas me solventaron El puchero Pero mucho Mucho tiempo Entonces Me invita Y Y hacemos Todos los casinos De Portugal Todos los casinos En Portugal Y éramos Éramos unas Dieciséis personas Más o menos Éramos dos Tres varones Y los demás Eran todas Mujeres bellísimas Ella Decide entrar a España Y yo Termino Quedándome Tres años En En Portugal Donde yo hago Mi propio ballet Y continúo haciendo Todos los casinos De ahí Mi ex compañera La que le reclamó El famoso hijo A Julio Iglesias Y le ganó Le ganó Porque tuvo que pasar Por el ADN Este Este María Que se llama Ella Ella se llama María María Dos Santos Este Ella viene conmigo A España Nos separamos En España Y ella se va A bailar Con el ballet De Julio Iglesias Y es ahí A donde tiene Esa famosa aventura Con Julio Hasta algo Mirá Hasta algo En común Tengo con Julio Hasta Chimento Hasta Chimento Tenemos acá Sí Y después Otra anécdota Muy linda Les cuento eso Pero no lo digo Con vanidad Porque parece Que yo Que fuera Vanidad De hombre De macho alfa Y no No quiero que lo perciban Así Por favor Por favor No, no Soy todo lo contrario De un macho alfa Todo lo contrario Para mí la mujer Me merece Enorme 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 Respeto Cariño Amor Y además Sublimación Porque yo sublimo Hace unos Unos seis años Un bander Un bander Un bander Un bander Un bander Un bander Víctor Villena Que es un gran bander Un bander Conocido también Llega de Portugal Y me dice O sea Es que estuvimos Acompañando A una cantante En Portugal María de Buenos Aires Y esta cantante Te conoce Te conoce muy bien Y me mandó Te mandó salud Y me mandó el teléfono Y me dijo Que le hablaras ¿Cómo se llama esa cantante? Es una cantante Fado muy famosa Me dice en este momento Se llama Misia Le digo Pero esta chica Muy famosa Sí Te conoce Me dice No puede ser Le digo Hay una equivocación Llámala La llamé Y le digo Señora Misia Entonces me dice ¿Cómo estás Miguelito Filipina? Y le digo Bueno Acá hay un aire De familiaridad Me dice Miguel Lo que pasa Es que yo para vos No soy Misia Soy Susana Y Susana Fue una novia mía Cuando ella tenía 18 años Bailábamos Pero no puede ser Ya le digo Susana Si vos no cantabas Dice No Estudiaba periodismo Pero después Me dediqué al canto O sea que Tengo la suerte Que la vida Me regaló Y no es porque Sea famosa Sino porque Me tocó vivir Con gente Que hoy son Conocidas Con cierta autoridad Que no quiere decir Que sean mejores De las otras Que no tienen autoridad Sino Que da la casualidad O la coincidencia De que me tocó Vivir eso cerca ¿No? Como yo trabajé Con gente Como Simónio de Oliveira Que es la segunda Cantante más importante De Portugal En un espectáculo Que se llamaba El último fado En Lisboa Y yo trabajé ahí Con el ballet De Violeta Monteregro Y con María Méndez Con la que le compuse Tres álbumes A María Méndez Que es una gran cantante Yo hice la música Para tres álbumes de ella Y que también Tengo que recordar Poquito a poquito Gracias a la pregunta De Hernán A la última Salieron Todas estas cositas Que todavía quedaban En el tintero Te lo agradezco Hernán Profundamente Espero que no los haya Aburrido Con mi parlota No El único problema Es que se nos ha acabado El programa Y la verdad Nos quedaríamos charlando Horas Y compartiendo anécdotas Y vivencias De tu De toda tu carrera Y tu vida Te agradecemos muchísimo Miguel Filippini Por habernos acompañado Esta noche En Letras y Corcheas Y ojalá Pronto Podamos tenerte Personalmente En Buenos Aires Y conversar Personalmente En nuestro estudio Y continuar Esta Esta hermosa charla Bueno El agradecimiento Es recíproco Que les agradezco De verdad De corazón Soy yo Gracias También Personalmente Me vas a perdonar Hernán Que quite un poco La dirección De este abrazo Afectuoso ¿Sabes por qué? Porque bueno Con Mario Yo tengo Un poco más Un poco más De acercamiento Vamos a decir A partir de hoy Creo que lo voy a tener También contigo Eso espero Porque también Te abro mi amistad Y te abro mi corazón Como la abría Mario Ya hace tiempo Mario querido Gracias Gracias por estar ahí Gracias por tener el hijo Que tenés Por el hijo Que has parido Que has parido Tu mujer Mejor dicho Y que tú le has dado Tu apellido Y que Te digo una cosa Defiende tu apellido Honradamente Y honorablemente Bien O sea que dale Un abrazo grande De mi parte aquí Hernandito Hernán querido Un abrazo grande Igualmente un abrazo Para vos Un abrazo enorme Miguel para vos Y que tengas muy buenas noches Para usted También y para todo su público Que lo sigue Un abrazo grande Desde aquí Desde París Desde la bella París La ciudad luz La lengua de Moliere Les quiero Los amo Nosotros nos vamos a reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Heinze Y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos la próxima semana Chau Probá Viaggio Expresso El café 100% natural En cápsulas compatibles Comprá online En tienda Viaggio.com.ar Con envío a todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Palermo Viaggio Expresso El verdadero sabor Del buen café Vamos a ver